Hola, soy Frankie López y hoy venimos aquí a traer a mi hermano a mariscos, a pescados y maíz con Don Efraín. Así que vamos a probarlos hoy, que según aquí el muchacho quiere probarlos para ver qué show. Tienen en mano que vamos a andar aquí comiendo el tiburoncito. Y aquí andamos muchos esperamos. Hay que decirle córranle, que esté, hay que dejarlo que ya no platique, ya lo vamos a dejar sin platicar ya para que nos des de almuerzo. Ay, qué rico la verdad. A ver qué es lo que estamos sirviendo ahorita. El camarón. El camarón. Pues de verdad que echarle un poquito. Miren, ay, 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 ya se nos está haciendo agua a la boca. Vamos a ver más. Entonces aquí desde 1972, ¿verdad? Sí. Bueno, allá arriba. Venga, vamos aquí al Rick. Le tocó ahorita el caldo de tiburón. Y a mí, ¿de qué me tocó? Tiburón con camarón. Tiburón con camarón. Ay, ay, ay. Miren nomás. Sufrenle. Bueno, pues no hay de otra. Así que hay que empezar. Primero el camarón. Buenísimo. Chilito de árbol y todo el condimento que no pueden faltar. Y aquí al compañero, pues también ya le sirvieron. Ya listo. Ya estamos listos, ¿verdad? Camarón con tiburón. Ay, ay, ay. Para todos ustedes que no lo están disfrutando, pues yo solo voy a disfrutar por ustedes. Que, que rico. Una deliciosa. Es que hay de esos lugares buenos, buenos. Pero este de aquí sí se pasa de la... Esta, el caldo de tiburón, si nunca lo han probado, están perdiendo de venir aquí. Bueno, pues eso fue todo por nosotros. La verdad que estaba buenísimo para que se vengan aquí al mercado. La verdad que vale la pena. Aquí con Efraín. Desde 1972 al 100% se lo recomendamos. A ver, Rick. ¿Te gustó o qué show? Súper bueno. Está buenísimo, ¿eh? Ahí estamos, hasta la otra.